¡Suscríbete al canal! No sé quién que tendría que quedar, pero siempre se han blanqueado los gallineros de toda la vida, porque se dice que la gallina cría piojos. Y se dice porque los tienen. Porque los tienen en realidad, claro. ¿Cuál es tu trabajo, Roberto? Bueno, pues yo me dedico a trabajar en la construcción, en el campo, y también tengo por trabajo en tiempo libre la costura, que es uno de los trabajos que más me llena en la costura. Yo he visto trabajos que has hecho tú de la costura, de los trajes regionales. Sí, exactamente. Y además has hecho exposiciones. Sí, 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 sí. ¿Y de dónde te viene esa afición? Pues eso me viene desde muy pequeño. Ha sido una cosa autodidáctica. Solo me he ido yo perfeccionando. He cogido influencia de muchas personas mayores del pueblo, que trabajaban bien, que cosían bien. Y de personas que se dedicaban a ello, claro. Yo vivo más en el campo que en el pueblo, porque se vive bastante mejor en el campo y se está muy a gusto. Y ahora veo que echas ahí la cal. Bueno, pues ahora la cal hay que diluirla un poco en agua. Se le echa un poco una bolsa. Y se aprovecha la que está en la bolsa. Y ahora la cal hay que diluirla. Y que quede en su punto. ¿Y en su punto cuál es? Bueno, pues en su punto. Echándole una proporción de agua a la bolsa de 5 kilos. De unos 3 litros de agua, por ejemplo. ¿Para los 5 litros de cal, 3 litros de agua? Sí. Entonces hay que irla diluyendo hasta que quede en un punto en el cual se extienda lo mejor posible. Siempre y con el guisopo, que le solemos decir aquí en el pueblo, que es la brocha redonda. Que es con lo que mejor se blanquea con cal. El guisopo es el que va introduciendo la cal en las imperfecciones que haya en la pared. La cal ahora mismo, por ejemplo, todavía no está diluida del todo porque tiene todavía abajo grumo. Y hay mucha pasta todavía. Y antiguamente, las personas mayores, las personas que eran entendidas en aplicar la cal, pues le hacían así con el dedo, lo untaban. Y si el dedo quedaba blanco, la cal estaba buena para aplicarla. Yo te pedía un alargador porque es que se trabaja bastante mejor que con una brocha en la mano. Y vas a decir que cuál es el motivo. Pues el motivo es que con el alargador, tú estás retirado del campo donde se está trabajando. No te mancha a ti. Y se aplica mucho mejor. Se está aplicando la cal, es vertical. Cruzándola. Y es cuando ya quedaría la pared óptima y sin falta ninguna de peintura. De hecho, también la cal es un mortero que se utiliza en la construcción. Para los dedos y demás. La cal es un buen desinfectante. Antiguamente, cuando una persona moría o tal, o había una enfermedad o demás, siempre se procedía a pintar la habitación con cal porque desinfectaba mucho. Y en el blanco que era la cal, también siempre se le ha echado un tipo azulete. A la cal se añadía para que le diera un tono más azulado a la cal. ¿Estás hablando del añil? Sí. Poca gente va quedando ya que pente con cal. Quizás por razones prácticas.